Bueno, bueno, nos estamos despidiendo. Ya quedan los últimos mensajitos. Pato, para cerrar el programa, dale. Últimos sociales. Bodega Sánchez Carrillo invita a la degustación exclusiva que se realizará en el Neuquén Tower Hotel con motivo de la reapertura de la bodega. La misma se realizará este día sábado de 15 a 21 horas. El valor de la degustación es de 150 pesos y pueden reservar al teléfono 0299-154-66-3247. Por favor, me quedó claro. El del celular, por favor, otra vez. 0299-154-66-3247. Bueno, vísteme despacio que estoy apurado, decía Napoleón. Nena, nada más, ¿no es cierto? Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. A pasarlo lindo, ¿eh? Un programa muy político, pero bueno, la semana que viene también creo que tenemos algunos políticos invitados. Y ya nos quedan dos programitas para cerrar este ciclo 2014, así que paciencia, que ya falta poco. Chau. No me importa lo que digan a mis espaldas Y no me importa lo que digan, ¿sabes por qué? Porque me sobran las razones para nunca bloquear Porque me sobran las razones para no ver atrás Y no me importa lo que digan, ¿sabes por qué?